Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo que tenemos aquí a través de Bolivianet. En las últimas horas, la expresidenta Yanine Áñez se acogió al derecho al silencio por el caso denominado Golpe de Estado 1, donde se ampliaron las investigaciones. Uno de sus abogados, Alain de Canedo, afirma que Yanine Áñez tomó la determinación ya que indicó que no puede declarar sobre hechos y delitos que desconoce, como escuchamos a continuación. Ha declarado, se ha personado una de las fiscales que forma parte de la comisión para este asunto y ella se ha acogido al derecho al silencio y ha señalado también expresamente que no puede declarar sobre hechos y delitos que no conoce. Que es verdad, ¿no? Hay que recordar que ella se fue llamada después de la renuncia del señor Evo Morales, de García Linera, etcétera, etcétera, recién el 10 de noviembre del año 2012. Ella río en todo caso a la Ciudad de La Paz el 11 de noviembre. Entonces, todos los hechos precedentes son absolutamente de su desconocimiento. Además, ella es llamada, es convocada en su calidad de segunda vicepresidenta del Senado, ante las renuncias precisamente de todas las autoridades que en todo caso le antecedían, ¿no? Y reitero, presidente de Estado, vicepresidente de Estado, presidente del Senado, presidente de diputados, e inclusive primer vicepresidente del Senado. La única persona que quedaba ahí para esa sucesión constitucional era la segunda vicepresidencia, ella era Janine Áñez y ella aceptó en todo caso esta sucesión constitucional, que reitero también una vez más avalada por el Tribunal Constitucional en su momento. Y mientras tanto en Santa Cruz reapareció el hijo del gobernador Luis Fernando Camacho en un evento realizado por la gobernación llamado Festival de la Familia, en el cual leyó una carta de su padre y reiteró que es un preso político y que el gobierno lo tiene secuestrado. He venido de representante de mi padre, que es el gobernador de Santa Cruz, y simbólicamente, para que todo el mundo lo conozca, él es un preso que está secuestrado de manera injusta, pero está con Dios y tiene una familia. Así que les pido que le mandemos un fuerte abrazo que le va a llegar, que lo va a sentir hasta su oso. Voy a hacer lectura de la carta para este momento tan especial que estamos viviendo los cruceños y no solo los cruceños, sino también los bolivianos. Quiero iniciar esta pequeña carta felicitando a mi amigo, el pastor Marcelo, a la Fundación Tignita y a todos los voluntarios y patrocinadores por su inmenso trabajo que hoy se refleja en este imponente festival de la familia. Pero que no se limita solo a esto, sino que es un trabajo diario de apoyo a madres solteras y jóvenes construyendo valores e impactando positivamente en su vida en nuestra sociedad. El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, cumplió agenda en Santa Cruz, estuvo en San José de Chiquitos, inaugurando una feria productiva que fue parte de una invitación que le realizaron los productores. Vamos a compartir imágenes de esta inauguración que protagonizó el vicepresidente del Estado. En el acto convocó al pueblo a ser rebelde, a alimentarse de rebeldía para no ser sometidos por nadie ni servir de escaleras para algunos políticos que solamente buscan utilizar a las personas. Vamos a escuchar este discurso que dio el vicepresidente en San José de Chiquitos, departamento de Santa Cruz. El que no se somete, el que no es sumiso, así como Pedro Ignacio Muiva, otro Larama, dice, yo también soy, dice el hermano. Es que no tenemos que alimentar la rebeldía de nuestro pueblo, no queremos un pueblo sumiso, que no, queremos un pueblo severo, que se clame por sus derechos, que hagas respetar sus derechos, que hagas respetar nuestra democracia, que hagas respetar lo que las bases deciden. Y necesitamos muchos líderes. Ya se están construyendo, hermanos, ya estamos despertando. Estamos avanzando. Ya tenemos hijos, hijas profesionales que ya no se van a someter, que ya no se van a dejar engañar, que ya no van a ser más escalera de nadie, hermanos. El diputado renovador, Rolando Cuellar, acompañó al vicepresidente en estas actividades que cumplió en Santa Cruz. Cuestionó a algunos campeones para criticar, dice él, que andan cuestionando la economía del país, cuando lo que deberían hacer es aplaudir lo que está haciendo el presidente del Estado, que va a valorizarse en materia económica. Ustedes bien saben, mi hermano, hay muchas necesidades acá, y cuando hay unidad, se puede avanzar, mis hermanos. Desde la asamblea, desde el gobierno, desde el municipio, y las comunidades, se puede gestionar esa posta. Se puede entregar la titulación. Ustedes saben qué es sembrar un maní. Ustedes saben sembrar qué es el choclo. Pero aquellos que nos critican que la economía está mal, ni una picota saben alzar. Ni media ropa de yuca saben sembrar. Pero son campeones para criticar de la economía. Cuando nosotros hemos asumido, se le debía el sueldo a los maestros. Se le debía el sueldo a los médicos. Gracias al gobierno nacional, es una de las mejores economías de América Latina. A la cabeza del presidente Luis Arce y el gilado de David Choquehuanca. Por eso hay que aplaudir la economía, porque como los vecinos países, ustedes están viendo cómo se está sufriendo. La moneda desvaluada, el peso boliviano se ha mantenido, sigue sólida y va a continuar. Vamos a hablar de una pelea campal, la cual terminó un congreso del MAS y PSP en el municipio de Guarnes, aquí en Santa Cruz. Se pretendía elegir al nuevo presidente la seccional de este municipio, pero al parecer las cosas no salieron como se quería y empezaron las agresiones, sillazos, insultos y lo que desató una violencia en este congreso en el municipio de Guarnes por parte del partido oficialista. Vamos a ver, a compartir estas imágenes de cómo se desató esto y terminó en una pelea campal. La moneda del municipio de Guarnes, La moneda del municipio de Guarnes, Vamos a hablar del ex presidente Evo Morales, que en su programa dominical o en las entrevistas que acostumbran a hacer en Radio Casa Ochoa Uncoca, dijo que lo que ha sucedido con el ex ministro de Medio Ambiente, esta escandalosa corrupción, es poco a comparación de lo que está pasando, por ejemplo, en YPFB. Ha ratificado las denuncias de corrupción de cómo se está manejando la estatal del petróleo y aconseja al presidente del estado Luis Arce poder tomar acciones de inmediata cuando tenga denuncias y no esperar a que los ministros involucrados estén renunciando. También Evo Morales ha agregado de que están buscando ayudar a la gestión del presidente Arce, pero es denunciando corrupción y no tapándola como están haciendo muchos miembros del gobierno de turno. Para algunos, denunciar la corrupción es hacer daño a Lucho, es todo lo contrario, Lucho debe estar atento, ¿no? En donde llegan anuncios y se hacen pruebas, no esperar, no esperar que el denuncie, destitución, dejarlo en manos de la fiscalía. Repito, esta vez yo hice con algunas altas autoridades en mi gestión. Lamentablemente hay corrupción, no sé si es lo que hay que hacer, hay que pensar en una norma, hicimos varias normas. La corrupción, por ejemplo, no se puede garantizar cero de corrupción, pero cero de tolerancia, eso es en nuestras manos. En mi cálculo, en mi evaluación de lectura política, la corrupción está destrozando a nuestro gobierno, lamentablemente, pese a tantas denuncias. El caso ex ministro Santos es poco frente a la corrupción del YPFB, no es nada. Y mal pensado, tal vez está usando un campesino indígena, ¡ah! Están castigando, por fin está alejándose. Bueno, eso está para atapar una macro corrupción. Mal pensado, que a veces así operan, que no es como bien. Entonces, ojalá se esclarece a todo, pero, bueno, sabía que la justicia, especialmente la fiscalía de oficio, debía procesarse, no es para instrucciones. ¿Qué dice el gobierno con respecto a muchas críticas de cómo está actuando el gobierno del presidente Arce en denuncias de corrupción? La vice ministra de Transparencia Institucional, Susana Ríos, referente a este caso que involucra al ex ministro Juan Santos Cruz, dijo de que ya venían haciendo un seguimiento o una investigación desde el 2021 que habrían pasado estos hechos irregulares de presunta corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente. Han investigado por más de 36 meses, por ejemplo, lo que han sido las operaciones bancarias, dato por dato, monto por monto, para tomar acciones concretas con respecto a esta investigación. Ciertamente, la señora Cortés nos ha dado alguna información, pero nos ha dado una información vaga. Ella nunca habló, por ejemplo, de las empresas que habrían negociado en sus términos con ella. Esta información salió recién de sus declaraciones que hizo públicas y de las declaraciones que presentó ante el Ministerio Público, lo que implica que todavía tenemos un amplio proceso de investigación por delante. Esto siempre con el principio de objetividad, respetando el debido proceso, porque toda persona que es acusada o que es parte de un juicio, tiene toda la facultad de presentar también sus descargos y de presentar sus pruebas. Y esto tendrá que ser valorado por el juez de la causa. Entonces, nosotros consideramos que en la medida de toda la evaluación de información que se ha hecho y de la cantidad de información que se ha revisado, estamos hablando de un poco más de 36 meses de operaciones financieras de cada una de las personas investigadas. Ustedes han visto 15 expedientes que corresponden a 15 personas que hemos requerido información de toda naturaleza. Entonces, es una investigación importante. En consecuencia, nosotros ratificamos que el trabajo ha sido oportuno, ha sido inmediata reacción ante una información que ha circulado y que, bueno, posteriormente se ha ido complementando con otra información que nos ha ido llegando progresivamente. Y eso responde justamente a la información que hemos pedido a la unidad de investigaciones financieras. Y el diputado opositor Beto Astorga, de Comunidad Ciudadana, ha denunciado de que el nuevo ministro de Medio Ambiente, Rubén Méndez, estaría buscando socapar, tapar la corrupción en este ministerio, porque no ha pedido la renuncia a los viceministros, que también deberían ser separados, dice el diputado, para una investigación mayor transparente y esclarecer todo este escandaloso caso de coimas millonarias que estaba encabezando el ex ministro Juan Santos Cruz. Acá se tendría que exigir la renuncia de los viceministros, se tendría que, en este caso, investigar si los viceministros conocían estos actos de coimas, estos actos de corrupción millonarios. Entonces, parecería que el nuevo ministro pretende socapar o tapar cualquier acto de corrupción por parte de los viceministros. Acá la investigación tiene que continuar hacia los viceministros, incluso a las empresas que han sido parte de estos actos de coimas, también a los palos blancos que ha utilizado Juan Santos para realizar estos negociados. Entonces, la investigación tiene que llegar absolutamente a todos, y en especial a estos viceministros que tenían una relación directa con Juan Santos. Tiene que haber una destitución inmediata, porque acá ha sido un acto de mega corrupción. Entonces, todo este ministerio está implicado. Tendrían que renunciar, destituirlos inmediatamente a estos viceministros y realizar la investigación pertinente. Similar posición también tiene el diputado del MAS, Ramiro Venegas, quien está pidiendo al nuevo ministro de Medio Ambiente y Agua poder destituir, sacar a los viceministros para una investigación más transparente, dentro de este caso de corrupción o de coimas millonarias que se ha develado en este ministerio. También pide realizar auditorías específicas a todos los proyectos y empresas que estuvieron involucradas en la gestión de Juan Santos Cruz. Para comenzar, debería haber ya auditorías, debería iniciarse con las auditorías con respecto a lo que se ha manejado, el tema de los financiamientos externos para las diferentes obras. Entonces, hay cualquier cantidad de financiamientos externos que ya se han ejecutado. Entonces, esas, como se ha indicado que se estaba pidiendo el 3%, entonces, todas las obras que se han ejecutado o se han empezado a ejecutar con temas extranjero, ya deberían ser auditadas. Entonces, yo pienso que hay una suerte de que hay, pues, se han quedado esas personas para tapar, para despejar cualquier duda y cambiar documentación porque no se puede esperar otra cosa más, porque eso debería ser un cambio total de todos los funcionarios, ¿no? Y iniciar con auditorías externas y la misma Controlería de Oficio debería intermediar en cuanto a lo que es las auditorías gubernamentales, ¿no? Entonces, pienso que no están objetivizando. En otro tema, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, encabezó un megaoperativo antidrogas que calificó como el más grande de la historia en el Chapare, destruyendo 27 fábricas y 7 laboratorios con afectación de 1.9 millones de dólares al narcotráfico. Sin embargo, la autoridad también afirma que no se reportaron detenidos en este operativo como revisamos en el siguiente video. El día de hoy queremos presentar a todo el pueblo, el pueblo boliviano, el operativo de interdicción más grande en la historia de nuestro país con la destrucción de 27 fábricas de pasta base de cocaína. Y ahora, en compañía de la prensa, vamos a proceder a la destrucción de 7 laboratorios aquí en la provincia de Chapare, municipio de Villa Tunari, en el departamento de Cochabamba. Actualmente nos encontramos en un laboratorio valuado aproximadamente en 300.000 dólares americanos con una capacidad de producción entre 80 a 100 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Este es el primer laboratorio que vamos a presentar a todos los medios de comunicación para que el pueblo boliviano tenga conocimiento del trabajo que viene realizando la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. No solo hemos encontrado equipos de comunicación con los cuales se comunicaban satelitalmente, sino que a 30 minutos de este lugar hemos encontrado también una pista clandestina, hemos encontrado sustancias químicas sólidas, sustancias químicas líquidas, todos y cada uno de los elementos necesarios para poder cristalizar la pasta base de cocaína y convertirla en clorhidrato de la misma. Estamos hablando que en total tenemos una afectación aproximada de 1.9 millones de dólares americanos. En este primer laboratorio hemos logrado una afectación de aproximadamente 300.000 dólares americanos. Por tanto, también queremos manifestar que nos encontramos en presencia del Ministerio Público quien va a recolectar todos y cada uno de los indicios y elementos de convicción para poder aportarlos en el proceso. Se han recolectado libretas y otros elementos para saber quiénes son quienes operaban en este lugar. Queremos manifestar que todos y cada uno de los indicios que hemos podido recolectar gracias al trabajo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico nos hace presumir que solamente existirían ciudadanos nacionales, ciudadanos bolivianos oriundos de este lugar que se encontrarían produciendo pasta base de cocaína y así también cristalizando la misma. No tenemos ninguna persona aprendida hasta este momento con estos símbolos, con el símbolo de KTM que hemos encontrado grandes sustancias controladas en inmediaciones de este lugar. Estamos hablando cerca de 620 kilogramos de clorhidrato de cocaína que tenían estos símbolos. La diputada de Comunidad Ciudadana María José Salazar dijo que es importante estos operativos que se están haciendo por ejemplo en el Chapare pero también deben replicarse a otras zonas que también hay reportes de laboratorios, fábricas de droga como son en la Chiquitanía por ejemplo en Santa Cruz. En tal sentido saluda a estos operativos pero con mayor contundencia también en otras regiones. Sobre específicamente esta intervención al Chapare con más de 27 fábricas, 7 laboratorios, dicen que es un duro golpe al rey del Chapare que es Evo Morales, dijo la diputada opositora. Bueno la verdad es que está bien que el ministro haga su trabajo, pues por obligación tiene que hacerlo y no solamente en el Chapare, o sea no solamente a los contrarios a él. Preguntémosle por qué no va a la Chiquitanía, preguntémosle por qué no va al Parque Noel Quén, por qué no va a Yapacaní y hace el mismo trabajo que hizo en el Chapare. Debería transparentar también dónde van esas incautaciones que hace y deberíamos hacer como parlamentarios una fiscalización y asistir a los almacenes donde están esas incautaciones porque tenemos conocimiento de que muchas veces vuelven a presentar incautaciones anteriores porque desaparece y se hace volteo también de lo que incautan. Correcto, este operativo sin duda ha sido un golpe duro a Evo Morales, ¿no? Porque es el rey del Chapare, entonces el ministro del Castillo ha querido hacer el operativo en el Chapare pero les recordamos que en todo el territorio nacional hay actividad ilícita del narcotráfico por lo tanto debería realizar el mismo trabajo, no solamente ir tras Evo Morales y sus acólitos sino también en el resto del país. Bueno, por lo visto el ministro está haciendo un trabajo de acercamiento con los chapareños también, ¿no? Y le han permitido entrar, antes era impensable que se pueda entrar, ingresar y seguramente hay pues rivalidades dentro del mismo territorio del Chapare y denuncias y contradenuncias dentro de los chapareños. El expresidente Evo Morales dijo que en su momento denunció el tema del narcotráfico y sobre la protección y no le hicieron caso, incluso entregó audios a la Fiscalía. Informé en detalle, yo no quería verme esto, me venía a buscar, buscar, me escapaba, no quiero estar ahí. Informé en detalle sobre el coronel Arancibia, excomandante de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, sobre el director nacional de la Lucha contra el Narcotráfico, coronel Velasco, con documentos, pasa meses, no pasa nada, me callé. Y otra vez me llegan audios de protección del narcotráfico, denuncié públicamente porque si hoy hacía llegar al presidente o al ministro, no pasaba nada, sin escándalo. Denunciamos, hicimos llegar con carta, con nota, al fiscal genera los audios sobre protección al narcotráfico. El narcotráfico, solo retiraron de sus cargos y después no pasó nada. Arancibia en este momento es comandante de una unidad policial en Iacuiba, en Chaco Tarijeño, y informaron igual, coronel Velasco está con su cargo. ¿Y quién va a ser? El coronel Velasco, que en tiempos de año, ya la gobernadora presidenta de facto, embajador de Estados Unidos, había designado como su jefe de seguridad de la Añez. Y todos los policiales saben, los hermanos policiales sanos, honestos, me informan esto. Denunciamos, totalmente verificado, cruzamos información, que por instrucción, por protección de la embajada de Estados Unidos, coronel Velasco, jefe de seguridad de la Añez. Y ahora, director nacional de la lucha contra el narcotráfico y gobierno de la lucha. Y hay muchos comentarios. ¿Cuánto costó ese cargo? No quiero comentar, no tengo pruebas, pero información de la misma policía. Si ese cargo costó, entonces cómo me van a meter en la cárcel, pues, hay que liberarlo. Y es así que llegamos al final de esta entrega informativa, amigas y amigos. Como siempre, es un placer poder acompañarlos. Y el reencuentro será en un próximo video con más noticias aquí, a través de BoliviaNet.